Hola, hola, ¿qué tal la banda? ¿Cómo están? Bonito día, o bonita noche, no sé a qué hora me estén viendo. Pero muchas gracias por sintonizar este su canal, Pablo Sallín TV. Tampoco sé en qué red me estés viendo, estoy en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Kuai, y en todas me encuentran como Pablo Sallín TV. Estamos una vez más en las grabaciones de La Madrastra. Me cambiaron de camerino, de camper, pero me combino más porque les voy a dar un tourcito así, rápido, por este campercillo. Pero este tiene camita y entonces... ¡Ay! ¡Pendejo! Ya me pegué. Pero este camper tiene camita. Está más chingón que el que me habían dado. La verdad es que me combino, me combino el cambio. Les mando un enorme, enorme abrazo. Acuérdense que La Madrastra se está transmitiendo por Las Estrellas, por Univision y por VIX. En su televisor a las 9.30 de la noche, en punto de las 9.30 de la noche. Y pues en VIX está el streaming, supongo que lo podrán ver a la hora que se les pegue la gana. Y no sé si esté en Blim, tal vez algún día, no lo sé. Pero supuestamente también debería estar en Blim en algún momento dado. Cuídate mucho, besos y abrazos, hasta pronto.